Música Qué malo, qué malo has sido conmigo Qué malo, qué malo has sido conmigo Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres de vulnerable amor Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres de vulnerable amor Triste desengaño de hacerte querido Qué malo, qué malo has sido conmigo Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres de vulnerable amor Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres de vulnerable amor Te entregué todo mi corazón Pero ya ves, qué mal le pagaste Qué hombre tan voluble eres tú Triste desengaño haberte querido Qué malo, qué malo has sido conmigo Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres de vulnerable amor Teniendo otro amor Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres de vulnerable amor Te arrancaré de vulnerable amor Te arrancaré de mi corazón Me olvidaré de tu cruel traición Y más allá del olvido Encontraré la felicidad Te arrancaré de mi corazón Me olvidaré de tu cruel traición Y más allá del olvido Encontraré la felicidad Así mi vida Maritza vino Ya no llores Ya no sufras Ay, 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 ay ¡Eso! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! Y nos vamos a la ciudad incontrastable de Huancayo Sí o no, Carlos Condeso Así Música Él me engañaba con la mejor de mis amigas ¿Quién iba a pensarlo, ni imaginarlo, que a mis espaldas ellos me engañaban? Música ¿Quién iba a pensarlo, ni imaginarlo, que a mis espaldas ellos me engañaban? Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué me engañaste con ella? Y todavía con mi amiga, ¿no? Música Señor cantinero, cuatro cervezas para mis tristezas Señor cantinero, cuatro cervezas para mis tristezas Quiero olvidarlo, nunca recordarlo Porque en mi pecho duele las espinas Música Quiero olvidarlo, nunca recordarlo Porque en mi pecho duele las espinas Música Si un día te tuve amor a ti Ahora no siento nada por ti Si un día te tuve amor a ti Ahora desprecio, siento por ti Si un día te tuve amor a ti Ahora no siento nada por ti Si un día te tuve amor a ti Ahora desprecio, siento por ti Música Del Perú, para todo el mundo Producciones El Andahuaylino Si o no Rómulo Osorio Así Y nos vamos recorriendo La ciudad imperial del Cusco Arequipa Y la heroica Tacna Eso Cinturita Y arriba, arriba Arriba las manos Sí Vamos, vamos Así Música 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 Gracias por ver el video.